¡Ajá! ¡Ahí te va, chaparrita! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ahí te va, chaparrita! Es la que quiero comprar Permítame, por favor Yo se los puedo bajar Son bonitos los calzones Que usted se quiere comprar De muchos colores le voy a mostrar Los de corazones le voy a bajar De muchos colores le voy a mostrar Los de corazones le voy a bajar ¡Ahí le va su zapateado, mamacita! Con la L.C. Se va de usted muy mono Con el par de corazones Pero no le diga a nadie Que le baje los calzones Pero no le recomiendo Que no los pongan arriba Los calzones van abajo Abajo de la barriga Que no los pongan más abajo ¡Ahí te va, chaparrita! ¡Ahí te va, chaparrita! ¡Ahí te va, chaparrita! Gracias.